Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a su canal de cripto preferido El día de hoy os quiero traer una plataforma que la verdad está andando bastante bastante bien Está dando una rentabilidad muy interesante y también tengo muchas cosas por contarle En la descripción van a estar todos los links, en el cual tenemos unos grupos muy importantes Los cuales si no estás dentro te convendría estar Porque ahí vamos a estar publicando absolutamente todos iDrops que van a estar saliendo Y este tipo de oportunidades que vamos a ver el día de hoy Estamos hablando de Bitsep, un proyecto que está funcionando desde ya Hace aproximadamente unos casi 13, 14 días Y lo mejor de todo es que va a tener un token muy importante que va a salir un poco más adelante Y actualmente tiene un staking el cual lo vamos a analizar el día de hoy Bien, antes de pasar, te quiero recordar que este es un sorteo activo en la descripción Por comentar lo que dice acá abajo de nuestro hermoso que me gusta Y súmate a nuestra hermosa comunidad que siempre estamos ahí 24-7 para ayudar a todo el mundo Bien, no vamos a dar vueltas y pasamos al video del día de hoy Bien, acá estamos dentro de la página de Bitsep Como podemos ver básicamente es una página que obviamente la tenemos que traducir Porque al estar en inglés la podemos leer con mayor prohibidez en español Bien, y acá nos dice un poquito, dice Obtenga ingresos pasivos de forma segura y seguramente Acá dice, recuerden la traducción en Google es media mala Bien, nos dedicamos a programar sniper bots Que dan por distintos tokens acumulados del gas sobreverante Las transacciones que dejan los usuarios Y ahora ponen sus servicios a disposición de un número limitado de personas Bien, ¿de qué es lo que se trata esto? Actualmente este proyecto yo lo encontré más que nada por el token que está por salir E investigando, la verdad, podemos encontrar que ya tienen un farming funcionando Como podemos ver en la descripción van a encontrar este link que es el de iDrops Acá es un grupo que tenemos exclusivamente de iDrops Acá por ejemplo, anteriormente les puse acá un QR para que escaneen y se ganen unos VCT Había 20 ganadores Anteriormente también hicimos un iDrop de unos tokens Y acá yo les avisé que tenemos Básicamente vamos a estar prestando atención Que acá se pueden ganar unos tokens de pre-venta con muchísimo potencial Bien, actualmente se pueden hacer staking de 4 meses de nube SET Dándote una rentabilidad la verdad que bastante, bastante alta Bien, y acá tenemos un retorno de la inversión de 20 días Pero lo mejor de todo es que lo que vos pongas en staking Puedes retirarlo cuando vos quieras Y también retirar las ganancias Que es lo que vamos a hacer el día de hoy Y entonces todos los links estos que vas a ver el día de hoy Van a estar todos absolutamente en la descripción Vas a poder enterarte todos los iDrops Tanto sea como este, como el de Bitsep que lo publicé anteriormente Este de acá que es donde di los ganadores Y muchas cositas más que van a poder encontrar acá Perfecto, bajamos un poquito Acá nos va contando un poco Como podemos ver tiene su Twitter que lo tienen verificado La verdad que está bastante bien Tienen 7000 seguidores por todavía no haber iniciado La verdad que está bastante bien La cantidad de me gusta Si la correlación de la cantidad de suscriptores Si me gusta la verdad que está bastante bien Es un proyecto que está recién iniciándose Así que no está para nada mal Y bueno, acá por ejemplo es la parte más importante También tienen un Telegram Bien, el Telegram lo tienen juntos por ahora Después lo van a separar Que son algo de 1200 personas La verdad que está bastante bien No está para nada mal Acá publican absolutamente todo Van contando todas las novedades y más La verdad que es un Telegram sencillo Bien, bajamos un poquito Más adelante tienen la idea de sacar también una tarjeta de crédito La verdad que esta parte a mí no me interesa demasiado El tema de la tarjeta de crédito Les soy sincero Y acá nos va contando un poquitito como es el asunto Dice Nuestro primer plan de servicio está dirigido únicamente para 1000 personas Bien, la verdad que es un montonazo igual Ellas podrán adquirir nuestro Alphabot Y generar un 5% a diario de nuestra inversión Bien La verdad que es una inversión alta Bien, sí, la verdad que la inversión mínima es de 150 Y el máximo es 600 Está bueno que tenga un máximo también Porque si no sería cual capaz que se podía pensar cualquier cosa Pero la inversión mínima para mí es un poco alta Bien, no todo el mundo obtiene 150 para poder invertir Y después retirarlo acá el otro día Eso no es problema Bien, acá dice Podrás acceder a nuestro bot disponible a través de nuestra DAP Y recibirás pagos cada 15 minutos Esta parte la verdad que está bastante interesante Ahora lo vamos a ver bien Acá tenemos todos los hash que se fueron dando Y estaría bueno que se vaya actualizando Pero capaz que no sé Sobre esa altura de la red No sé, no sabría decirte Para que se ven contando todas las actualizaciones Esta es una imagen No tiene acá los hash Bien Y acá por ejemplo unos videos de otros creadores de contenido En otros idiomas La verdad que no los vi La verdad que no me interesa ver la parte de acá En chino, japonés y inglés Bien, acá nos va contando un poquito Acá nos va contando un poquito el tema del staking Que ahora vamos a ver Y esta es la parte que a mí más me hace ilusión El tema del token ¿Por qué? Porque el proyecto si bien está bueno Tiene un farming que ya está funcionando Lo que a mí me llama más la atención es el tema del token ¿Por qué? Acá dice Recuerda que nuestro UST Farm Es el incentivo para que las personas se unan a nuestra comunidad La verdad que para ahora viene volviendo bien Dice En nuestra futura preventa Aprovechará que solo serán 4 meses de este 4% diario O sea, si una logística lo cubre igual el 5% diario Un montonazo Bien Más adelante va a ser el tema del wallpaper del token Bien Y el contrato ya lo tenemos acá Si quieren lo podemos corroborar Que te va a llevar a esta parte Y te va a mostrar que está todo ok El tema de lo que es el token Que ya tiene el Block Seifu Bien Y el supply muchachos es bajísimo 50.000 Bien Por eso digo que lo que más me llama la atención Es el tema del token El proyecto también Pero más que el tema del token Bien El token va a tener una preventa De 0 De 50 centavos Bien Y después bueno Acá también como siempre digo Si vas a poner una imagen Y supuestamente sos vos El que está detrás de esta imagen Siempre digo que por lo menos ponga las redes sociales Esto la verdad que a mí no me suma Es más Para mí resta Que tenga la imagen Y que no ponga el link De las redes sociales Para verificar que realmente Es Mario R Indiara Y acá David Bien La verdad que antes de poner esto Prefiero que no pongan nada Bien Y Certik Que va a estar supuestamente más adelante La serie de auditoría Certik Si la llegan a cumplir La verdad que es muy cara Vale algo de aproximadamente 35.000 dólares Y si la llegan a poner La verdad que está bastante bien Bien Acá tenemos todo lo que es El tema de este farm Y ahora Perfecto Entendiendo ¿Cómo funciona? Bien Venís yo lo estoy probando Bien lo estoy probando Y lo voy a mostrar Haga donde dice Click Tocamos acá Y acá tenemos Bien lo guiamos lo que es nuestro Metamax Como siempre les digo Venga Metamax Y créense varias subcuentas Tenemos la cuenta principal Acá la que lo guiamos en otro proyecto Esta otra acá Otra acá Y así sucesivamente Bien Y en el caso De que llegue a pasar algo malo Bien Esta wallet No tiene nada que ver Ni con esta Ni esta con esta Ni esta con esta Bien Siempre create una subcuenta Para cada proyecto Por las dudas Bien No digo que este tenga algo malo Pero por las dudas Evitamos problemas así Haciendo subcuentas Bien Me roban solamente lo que tengo acá Y nada más Me pueden sacar por ejemplo Estos 1.38 Y no me pueden sacar Estos 18 Y si tuviese más acá La misma historia Perfecto Una es que tenemos lo guiado Bien Acá nos va a dar el balance Que tenemos dentro Dentro de nuestro Metamax Bien Actualmente no tengo absolutamente nada Como vieron El proyecto está funcionando Hace 13 días 22 horas Media hora Prácticamente Y hay 87 inversores La verdad que está bastante poquito El mínimo Dijimos que es de 150 Es caro Bien Y yo Probé con 200 Bien Y lo bueno Es que como les vengo diciendo Nos da el rendimiento Cada 15 minutos Cada 15 minutos Esto se va actualizando Acá la próxima Va a ser No sé 14 con 10 En vez de ser Al otro día El 5% Esa parte la verdad Que está buena Lo mejor de todo Es que vos podés retirar todo Y eso es lo que me deja Capazco un poco más tranquilo Y lo voy a hacer ahora con ustedes Bien Yo me voy a salir del proyecto Lo probé Verificó Perfecto Está todo ok Yo estos 13 dólares Los voy a dar a ustedes Así que primero Lo que vamos a hacer Vamos a retirar los 13 dólares Y después los 200 Le damos acá a confirmar Perfecto Y pagamos la transacción Como podemos ver Yo absolutamente Ahora no tengo nada En automático Me llegó Perfecto Listo Acá me sale el balance Que tengo Perfecto Perfectísimo Como dijimos Bien Y ahora vamos a retirar En automático La misma historia Con los 200 Que están en staking Vengo acá Vengo acá Le damos a confirmar Pagamos esta pequeña transacción Y en unos segundos Pensé que iba a tardar más La verdad Que siempre tarda un poquito Perfecto Ahí me llega la transacción Ya tengo los 200 en mi poder Yo puse 200 Y en un día y medio Prácticamente Esto lo estamos viendo Un día martes Yo puse a stackear Un domingo en la madrugada Tipo 12 de la noche Bien Y en un día y pico Hice unos 13 dólares Con 85 centavos Bien Como saben Por las dudas Bien Como acá Firme el contrato De este proyecto Si llegas Sea pasar algo malo Yo te recomiendo Que uses una cuenta Que siempre recibir los pagos Que esa cuenta No tiene que ver Absolutamente con nada Consejo de seguridad Y utilizar una cuenta Que nunca 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 La loguez con nada Yo por ejemplo La cuenta Que nunca la logueo Es esta de acá Esta cuenta Yo no la tengo Logueada Con ningún proyecto ¿Se entiende? Entonces lo que hago es Esto que tengo acá Me lo envío a la otra Muy sencillo Vengo acá en enviar Vengo acá En enviar Dentro de mis cuentas Pongo acá Que es esta Acá le pongo yo Para darme cuenta Y me envío Mis 213 USDT A esa cuenta Que está súper Mega segura Y una vez que se envía Todo después También saco Este de dólar con 20 Bien la misma historia Vengo acá Vengo acá Dólar acá Perfecto Envío el máximo Me quedo sin nada En esta cuenta Y listo Y acá no van a poder Robar absolutamente nada Y sacamos 13 dólares de profit Bien la verdad Que está bastante Bastante bien Perfecto Corrobramos que ahí Se envía la transacción Perfecto En unos segunditos Ya me llega en esta Y ya tengo todo Mi dinero acá Como podíamos Yo tenía 18 dólares Ahora tengo 19.20 Y acá tengo Los dolaritos Que tenía guardado Perfecto Listo Ahí está el proyecto La verdad que está Bastante bien Como les digo No son consejos De inversión Si no les muestro Donde yo entro Y como les digo Voy a estar esperando Ansioso El token De este proyecto Que la verdad Parece que va a ser Muy muy interesante Así que si llegas Hasta acá Es porque te gustó El video También te digo Que para ganarte El sorteo Vas a tener que reaccionar A este comentario Que tenemos acá Vas a reaccionar Con un pulgar Hacia arriba Y este comentario Va a estar en el comentario Fijado Bien Obviamente Cuando vos veas El mensaje Este seguramente Va a ser tarde Así que vas a venir Acá En el autocas En los fijados Y este va a llevar A todos Siempre Los comentarios Fijados Que están guardados Bien La verdad Que el que reacciona Acá Se va a ganar Unos 13 dólares Absolutamente gratis Así que si llegas Hasta acá Es porque te gustó El video Recuerda dejar Tu hermoso Un like Te suscribes Y también Recuerda Activar la campanita Si el papel De notificado Cuando tengamos Un próximo video Esto fue todo Por hoy Nos vemos